¡Ay, ay, ay, ay! Delante, 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 delante. Cerca, 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 cerca. Al lado, al lado, al lado. ¡Enter! 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 ¡Y lejos! Rodillas, rodillas son para agachar, agáchense, agáchense Con la cadera, la cadera, te sientes el ritmo, mueve, mueve la cadera Hombros arriba, hombros abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Ojos abiertos, ojos cerrados, abiertos, cerrados, abiertos, cerrados Ahora con las manos, enséñame las manos arriba, abajo, al lado, al lado Baila, baila, baila con tu cuerpo, baila, baila, muévelo así Baila, baila, baila con tu cuerpo, muévelo, muévelo así Si esta vida era para mí, si tomé el vuelo indicado para ser feliz Si la decisión correcta fue la que me puso en este camino El tiempo corre detrás de mí y ya no vuelven los momentos que viví Quisiera volver a ser libre con la oportunidad de equivocarme una y mil veces Quiero volver a esos momentos donde no importaba nada Aquellos días que soñar no me costaba A esos lugares que me encanta recordar Quiero volver a esos momentos donde todo era posible Donde había días de ser libre Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Te da dolor, te prometimos, no No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, sigue Mira que soy el cero, cero, cero sin ti Porque la vida cambia en un segundo, pero el amor es mucho más profundo Quiero pedirte perdón de primero, porque yo te quiero, porque yo te quiero Deja las lágrimas en el pasado, que tu destino es estar a mi lado Quiero pedirte perdón de primero, porque yo te quiero ¿Dónde tengo que meterme para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme para verte volver? Mientras tanto, los humanos tuvieron que estar a una distancia de otros para no pasar la enfermedad Sin embargo, todos empezaron a ayudarse durante este tiempo loco Los jóvenes compraron las comidas por sus abuelos para protegerlos Las escuelas dieron comida a las familias en los barrios Los músicos famosos pusieron conciertos virtuales para todos para darles esperanza Los doctores y los enfermeros ayudaron a cuidar a todos Y todo el mundo se quedó en su casa para no enfermarse por corona Después de trabajar por muchos meses, la doctora finalizó la vacuna Y todos los humanos celebraron Y recibieron la vacuna para defenderse contra corona y su mala actitud Al final, corona decidió volver a la casa y dejar de molestar al mundo El fin Otro paso que es súper divertido se llama masivo Uno, dos, masivo Uno, dos, masivo Muy fuerte Muy bien Uno, dos Así Uno, dos Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Tú sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar To all of my current and former students Please know that you are some of my favorite people on this earth And although I don't get to see you every day at this point I'm so proud of all of your many accomplishments And I wish you all the best I will not say adios I will simply say hasta pronto I look forward to seeing you soon May you be safe Healthy And happy Te amo mucho Te esperaré Te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar